Darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentira Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo No ves cuanto me duele tu traición, yo que soñaba con hacer mi solomía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión yo me dejaste Pero tu eres ajena, ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión yo me dejaste Pero tu eres ajena Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Que lo diga mao, 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 caracol Caracol, caracol Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo No Siento ajena No ves cuanto me duele tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión yo me dejaste Pero tu eres ajena Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión yo me dejaste Pero tu eres ajena Tu eres ajena Tú eres ajena Fuerzo ¡Viva!